Yo no me atrevería a sugerirle a los diputados nada, porque ya fui legislador. Tengo la fortuna de haber sido presidente municipal, soy municipalista. Y voy a gobernar desde un concepto municipalista, porque creo en el municipalismo, en la base de la organización sociopolítica de nuestro Estado. Y también me considero un legislador, porque no dejas de ser legislador. Fuiste legislador en ese periodo. Fíjense, fui suplente de diputado local, diputado local, diputado federal y senador, presidente de la Cámara de Senadores. Díganme si no defiendo las tesis legislativas. El deber ser del legislador. Yo solo, debo de ser un defensor del deber ser del legislador. Sería una vergüenza para mí, de verdad sería una vergüenza, querer, por un lado, como gobernante futuro, sustituir, suprimir las funciones municipales y, por el otro lado, pretender suprimir las funciones legislativas. Sería una vergüenza para mí. Entonces, no, los legisladores van a decidir todos los órganos que les competen, la Comisión de Derechos Humanos, todos los que corresponden. Y ellos van a dialogar. Sobre el presupuesto, nosotros vamos a hacer un planteamiento. Se va a presentar. Y los legisladores también. Los legisladores tienen, haber pasado una campaña, les permite a ellos tener sensibilidad. ¿Saben lo que está pasando en Zeta Mena? ¿Saben lo que está pasando en Zacatlán, en Chignahuapan? ¿Saben qué está sucediendo en Tulcingo de Valle, más que yo? ¿Saben cómo están las cosas en el Ozochitlán, en Tlacotepec, en Coyomeapan?